En esta emisión de Electronic Minimpoint les vamos a mostrar todo el recorrido rumbo al Electric Planet para que conozcan todos los puntos de salida y todo lo que requieres para estar presente en este super festival y desde aquí estrenamos el video de Rebeca y Fiona llamado Candy Love y también el de Avicii titulado Addicted to You Tenemos entrevista con Sidney Samson y todos los detalles de los Embo Awards así que no hay pretextos para no acompañarnos este viernes en Electronic Minimpoint